...analizando el tema de cómo estaba y si realmente quedó inconsciente. Si esto es un rumor o lo que se está esperando es que salga finalmente un comunicado de prensa aclarando la situación. Bebió hasta desmayarse. Sí, recordemos que vienen situaciones complicadas, hizo una gira en Estados Unidos que tuvo algunos problemas y tuvo que suspender algunas fechas y ahora había empezado la gira por Europa. Bueno, después de esta internacionalización, que es un programa que llega hasta Ibiza, como Janina quería informar esta parte. Bueno, vamos a empezar por la pareja y me gustaría que los que están del otro lado elijan su favorita. Ahí está, 107, ¿cómo es? 11, 3.500, 107, 9. Hoy te traje cuatro parejas. Cuatro parejas integradas por un miembro de la política y un miembro del show business. Sí. Hoy perdimos, recién estuve con Bebi que ya llegó, perdimos una pareja del espectáculo que ya la vamos a analizar después que nada tiene que ver con la política, pero no sé si en su momento quién era su marido estuvo relacionado con la política y... ¿Vas a tirar un enigmático o lo vas a contar? No, no, lo conto después a Angelito, pero hablé con la protagonista y tengo data. Ah, muy bien. Acá no se pierde el tiempo, querido. Bueno, vamos a empezar con esta pareja. A ver. Esta pareja está compuesta por alguien que estuvo en la provincia de Córdoba, eligieron ministra al pedo el fin de semana y estoy hablando de Martín Lusto. Martín Lusto. O no, estaba en el escenario cuando eligieron que estabas al pedo, viajate al pedo, la reta casi lo mata. Sí. ¿No? Y Carla Peterson. Sí. Bueno, ¿cómo comenzó esta historia? Ustedes me tienen que elegir la favorita, un cuento de hadas. La historia de amor entre ellos comenzó cuando una amiga en común... Sí. ...los presentó en una reunión. Ajá. Hola, soy Martín, hola, soy Carla Peterson, te tengo de la política, te tengo de algún trabajo tuyo que me gustó, de los Pels, por ejemplo. Pero lejos estuvo de que ese flechazo cede en ese momento. Ah, no, fue instantáneo. Carlos... Dos lindas personas, dos bellos seres humanos, digamos. Pero no te puede, aunque seas bonito, no te garantiza nada. No te garantiza nada, ¿no? Mirá a Florcita, sola. No te hizo nada fácil, Carla no le hizo nada fácil a Luz toda la historia de amor, ya que estaba negada a estar en una relación. Ajá. Y no quería salir con nadie. Todo cambió una noche, ¿cuándo? Una noche. Y acá tenemos que agradecerle a quien le prendemos una vela. A ver. Porque Carla Peterson estaba echada en su sillón, como vos, el fin de semana. Sí. Y estaba viendo un programa de televisión donde estaba sentado el economista. Ajá. En ese momento, ¿con quién estaba hablando por teléfono? ¿Con quién? Con Eleonora Wetzler. Ajá. Eleonora le dice, ¿qué vas a hacer hoy, amiga? Dice, no sé. Este lusto me dijo que salgamos. Ah. Pero no sé. Espectacular. Ahora está en un programa de televisión. Sí. Lo voy a ver. Y después hablamos. Claro. Chau. Perfecto. O sea, ¿qué hizo? Lo miró. Le tomó examen. Le tomó examen. Él estaba con Bonelli y con el gato silvestre. Y ella tomando el examen. Igual te voy a decir una cosa. Sí. Muy bueno. Los tipos son vivos. Sí. Si vos sabés que del otro lado te está viendo la mina, que te gusta. Sí. Y está yendo a un programa de televisión. Sí. Seguramente, mirá lo que te voy a decir. Él le dijo, si yo me toco la oreja izquierda. Ah, una clave. Algo para que ella se... Claro, claro. Una palabra clave, ¿viste? Algo. Comenzaron a conocerse, salir un poco más seguido. La relación se fue afianzando, oficializaron. Y al poco tiempo decidieron que era bueno casarse. Porque esa decisión estuvo vinculada, que él se fue a los Estados Unidos, ¿te acuerdas? Cuando fue embajador. Claro. Claro. Y entonces se ve que tenían que ir casados. Fue todo rápido. Sí. Fueron a averiguar cómo tenían que casar para casarse. Y se casaron en el momento. De una. Así como estaba. ¿Se casaron acá o allá? Se casaron allá. Ah, sí. Creo que se casaron allá, ¿no, Anto? Se casaron allá, finalmente, sí. ¿Se apareció la foto o acá? No tiene idea. Bueno, no sé, lo dan igual, no importa. No tiene idea. Bueno. Todas las preguntas que no estaban dentro de la historia. Bueno. Teníamos que hacer trámites. Nos íbamos a vivir a otro lado. Contó la actriz. Y contó la vestimenta. A ver. Ese es mi vestido de novia. Un shortcito de jean. Desteñido con lavandina, la mochila, él con un jean, los rulos y la camisa. Claro. Lo tienen guardada esta foto porque es un recuerdo en el año 2012. En Estados Unidos. Se casaron. Tenía razón. Viste, la pregunta era pertinente. Éramos grandes, estábamos en un mismo momento, los tiempos coincidieron y fue una alegría. Después fueron padres de... ¿Qué año fue? ¿Qué año fue eso? Que se casó 2012. Mirá. Un matrimonio de ya 11 años. Sí. Y está muy bien, muy contento. Sí. Ella lo acompaña bastante. O sea que él la invitó a salir. Él le dijo, Carlita, quiero que nos veamos. ¿Sí? Sí, obvio. Sí, sí, nunca dije nada. ¿Ves? Ah, usted dudó. No sé si estoy reafirmando la historia. Ah, pensé que había dudado mi historia. Para después elegir cuál es la mejor. Perfecto. Esta fue la primera. ¿Voy por la segunda? Vamos. Jorge Macri, María Belén Ludoña. Y acá yo te fui al casamiento. Ah, porque sos amiga de Ludoña, porque sos amiga de Jorge. No, no, de Belén. Imagínate con Jorge que voy a hablar de Necky Galotti. No, de Belén. Bueno. ¿Cómo apareció Necky Galotti acá? No sé, pero... Estoy fascinada porque voy a contar si se paró Necky Galotti. Estoy como loca con esta historia. Pero se mostraba tan contenta. A mí me bastan esas historias que de repente, pum, se me cae el mundo abajo. ¿Qué pasó, Necky? Ahora es que se cuento, porque no puedo contar. ¿Ah, lo tenés? Sí, ya hablé con Necky. Ah, ya hablaste con Necky. Ya hablé con Necky. Qué leque profesional del carajo. Bueno, Jorge Macri y María Belén Ludoña. Escuchen esta historia. Es la segunda del día. Ludoña no quería conocer otra historia que se repite. No quería saber nada con Jorge. Pero un compañero de trabajo. Me gusta que me pongas música. Sí, acompáñame. Qué pedo, no estudié todo esto. Un compañero de trabajo quien la convenció de darle una oportunidad. El noviazgo comenzó a partir de una entrevista. Una entrevista, ¿eh? En el programa de Eduardo Feynman, de acuerdo. Y el vínculo creció fuera de las cámaras. Año 2017 empezó por primera vez todo esto. Ah, bastante también. Mientras Ludoña estaba en Canal 26, Jorge Macri fue uno de los invitados a entrevistar por su cargo político como ministro de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿2017 ya estaba? Eh, no. Oh. En ese momento tenía que ser intendente de Vicente López. Vicente López. Bueno. Una vez... A chequear. Una vez que finalizó la entrevista, ambos se sacaron una selfie en el estudio y fue el primo de Mauricio, o sea, el señor Macri, Jorge, contactó a María Belén para pedirle que le pasara la foto y de paso aprovechó para invitarla a salir. ¿Qué te parece si tomamos algo? No sé. La periodista rechazó la oferta. Así hizo la difícil. No salgo con intendente de Vicente López. Había algo que pesaba mucho más. ¿Qué era? La diferencia de edad. Ah. Ella 36. Sí. Y él. Y él 58. 22. Lo que me dio Jorge en mi vida fue mucho equilibrio y mucha templanza. Y si me imagino el equilibrio. Pregunta. O sea, me pones cara de culo. Sí, porque no se adelanta la historia. Si no está en la historia. No, pero esta la seba. ¿Cómo era la situación de él? No, ya estaba divorciada hace varios años. Ajá. ¿Por qué? Porque la sabía. Cuando la conoció. La gente por Twitch ya tenía 33 años. Ya tenía 33 años. El respeto que le tenés al conductor. Tuvo otras relaciones, pero me dio la oportunidad de conocerlo después de todos los prejuicios. Ajá. Belén dijo, reveló que está acostumbrada a la diferencia de edad y que no es algo que le moleste porque siente que con personas son muy similares. Bueno, fue Eduardo Feynman, lo que les contaba yo, quien logró que su colega le aceptara la salida a Macri porque le dijo que era un tipazo y buena gente. Mira. Desde entonces la pareja se volvió inseparable y María Belén y Jorge se casaron en noviembre del año pasado. Vos estabas ahí. Fuiste testigo. Te comí todo. Sí, te hubo buena, buena fiesta. Bailé, te digo. ¿Dónde fue? Fue en la rural. ¿En la rural? Sí, te bailé con Mauricio, con todo lo que pasaba, Patricia Burre, yo, y yo con una copa de más, imagínate. A donde había uno decía, eh, ¿qué haces? Ah, amigo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno. Voy a pasar a otra historia. Esta tuvo un final feliz y están bárbaros, todos divinos y contentos. Perfecto. Le mando un beso a María Belén que cené el viernes justo. Roberto García Moritán. ¿Cenaste con ella o con los dos? No, con ella sola y con Claudia Villafanie, con Belén, con Dalia Gutmann. ¿El encaso? Sí, el encaso. Nosotros nos damos los gustos todos en vida. Compartimos toda la misma peluquera. Era el cumpleaños de nuestra peluquera, Ivana, que queremos mucho. Muy linda. Y nos fuimos y Claudia reservó todo, nos fuimos a lo de Donato a comer. Armó ella todo. Sí, divina. Fuimos a lo de Donato, el paseo al corta. Muy bien. Muy bien. Siguiente historia. Siguiente historia. Ponemos una cortina, así, una separación. Ahí está. La misma por el principio. Ellos tuvieron un acto, sí. Tuvieron un acto muy bueno el fin de semana que lo voy a rescatar. A ver. ¿Quién? Roberto Moritán y Pampita, que son los protagonistas de mi nueva historia. Ya voy por la tercera. ¿La gente está escribiendo? A ver. La estoy contando muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. La está rompiendo. ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué pasó el sábado? Antes de contarte la historia. Antes de contarme la historia. Roberto Moritán y Pampita tenían que ir a un programa de A24. Vos viste que en América, calle Fitzroy, mismo edificio, te sucede todo. Estudio 1 es América, Estudio 2, A24, Estudio 3 la radio, el stream, todo junto. Ahí está la casa de Luis Ventura. De Daniel Vila, Marcelo Tinelli del Tercero, todos juntos. Fueron a un programa y como Ventura estaban vivos haciendo unos secretos verdaderos. Sí. Terminaron de hacer la nota en A24 y dijeron, che, ¿vamos a visitar Aventura? Así nomás. Víjate Aventura, casi. Claro, me hago un programa. Por eso están haciendo un homenaje. Claro. Ahora. Claro, bueno. Divino los dos, los fueron a saludar, estuvieron ahí. Bueno. Tema que nada tenía que ver, pero quería... Pero lindo, lindo historia. Los buenos gestos hay que revelarlos. Voy a seguir con esta historia, en este caso Roberto García Moritán y Pampita. Ella venía de una relación de dos años con Pico Mónaco. Sufriendo, sufrió con Pico. Tenista. Y un breve noviazgo de tres meses con el empresario Mariano Balcarce. Me había olvidado de Mariano Balcarce. ¿Dónde estará Mariano Balcarce? ¿Dónde estará? Él se casó con la empresaria inmobiliaria Milagros Brito Divino Amili, con quien tuvo dos hijos, pero sus romances posteriores pocos se conocen. Se la relacionó con Mariano Martínez, Anto, para que sepas su momento. Mira. Se conocieron a través de Oriana. Oriana es... Sabatini. Dueña, no, Montanelli, la conozco mucho. A Montanelli. Ella es dueña de una marca muy conocida. Ella les dijo un día a ustedes, tengo a alguien, vos, te voy a presentar a alguien que es para vos, y a vos te voy a presentar a alguien que es para vos, y que no sé qué, y aparecen... Esos dos en escena, Pampita y Moritán. El flechazo fue inmediato. No había dudas. No había dudas. Las primeras conversaciones fueron... Imagínate que te dicen, te voy a presentar a alguien que es para vos, y le aparece Pampita. Claro, por eso yo digo el de él, lo entiendo. Yo digo, perdón, esto no es para mí, no soy digno de esto, me retiro. Moritán dijo, sí, para mí. Y para Moritán no soy yo. Yo de que Pampita diría... Las primeras conversaciones... No se dispersen, chicos. Sí, perdón, perdón. Las primeras conversaciones fueron por chat. Ella estaba de viaje en Ibiza, con sus hijos, y solo podían hablar a la distancia. Como Janina. Se engancharon en formato 2.0. Por favor, esa redacción. Muy rápido se pusieron de novios, todo por chat. Todo por chat. Ya paseaban abrazados por Nordelta, donde vivía Moritán, ella se enganchó con él porque es todo lo que soñó. Está pendiente de ella, es romántico, y la pone en primera plana. Hay un solo... Voy a hacer un paréntesis, sacame la música, porque esto que voy a contar lleva un debate, que no sé si va a llegar con todas las historias... No, porque ya son como las seis y cuarto. Bueno, escuchá esto. Hay un grave problema de convivencia entre Moritán y Pampita. Ay, ¿qué pasa? ¿Cuál? Y quiero, vos que sos un hombre sodero, cafetero, ya te estoy descubriendo. Es que él tiene la cafetera en el baño. Inexplicable. Y ella, porque él lo que dice es, yo me levanto a la mañana, me lavo los dientes, hará popó, no sé, mientras se hace un café y tiene ahí la cosa, y se lo hace y lo quiere. Ella no quiere que esté más en el baño. Pero es un disparate, ¿cómo va a estar en el baño? Porque está en el baño, qué raro. Los baños tienen fisiología propia. Tienen cafetera en el baño. No, Roberto. Si usted no me cree, vea, pues yo soy la única, creo que lo vi. Yo me vi todo... Ella tiene una... Ella tiene... Alto, levanta la mano también. Sí. Antonia también. ¿Qué tenés, cafetera en el baño? Ah, ¿qué lo viste? El reality. Pampita tiene un reality. Ah, el reality. Se ve la cafetera en el baño. ¿Por qué tienen un departamento de dos ambientes? ¿Cómo es? No, tienen un triplex. Tienen un triplex, y él, para hacerlo más rápido y todo, y no ir a la cocina, pero ella quiere que desayunemos todos tranquilos. No te tomes el café solo. Porque la cafetera en el baño es de que no tenía lugar en el living. Vamos a ver. No, acá está como... Está la bañadera. Sí. Y la cafetera está ahí enfrente. O sea, que si vos te haces un baño inversión, te podés hacer un café también. Es grande el baño. Claro, debe ser... El baño debe ser más grande que mi living comedor. No sé de lo que es el baño y el ventanal que da. Bueno, no importa. Esto quería hacer referencia porque estas parejas también tienen grietas. Era lo que quería marcar. Está muy bien. Como el tuyo, el sodero, que perdimos el sodero. Porque no... Ellos por la camarera. Ellos. Cambiame el clima. Entonces, ella se enganchó por Kelly porque es todo lo que soñó. Romántico, divino. Cada paso que daba la pareja fue registrado por todos los medios y curiosos que estaban. Siento que amor, este amor es diferente. Por eso quiero hacer las cosas bien. Decía Carolina. La relación siguió avanzando a pasos agigantados y llegó el momento del primer viaje de novios. El destino fue Punta Cana. Punta Cana. Tranqui. Allí con un paisaje soñado, decoración de una película. Estaban entre las Toninas y Punta Cana y le dijeron Punta Cana. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Él arregló todo con el hotel, año 2019. Ah, me acuerdo. Y le propuso casamiento. Le hizo todo un caminito de flores. El aire libre. Pétalo todo. Sí, nos vamos a casar, escribió Pampita. No lo dudo. Claro. Los que vivieron su cuenta de Instagram, ¿no? Obvio. Sí. Lo acompañó el video, la propuesta, todo. Durante un viaje a México para el día del cumpleaños, Pampita anunció que estaba embarazada. Iba a tener una nena. Porque ahí es cuando explotamos globo celeste o rosa, ¿viste? Eso no había en tu época. No. Ahora se usa mucho. Finalmente, el 22 de julio del 20, 21 a las 9 y 30, en el Otamendi nació Ana García Moritán. Cambiame la música. Poneme feliz cumpleaños porque ¿qué pasó este fin de semana? Cumpleaños Ana García Moritán. Dos años tiraron en el Four Seasons todo por la ventana. Lo tiraron por la ventana. No sabés lo que fue. Todos los múnicos que se te ocurran. Una decoración divino. Divino, famoso por todos lados. Bueno, se festejó a lo grande. El cumpleaños. Las chicas ya festejan el Four Seasons. ¿Qué te queda a los 15? ¿Qué te queda? El 15 no va a ser en la luna. La parte no era que era en el salón más chico del hotel. Claro, claro. O sea, tenía todo el hotel a disposición. No. Sácame la música y ya está listo. Después de este cumpleaños del fin de semana, todo reina, la paz y la armonía. Y de esta relación están Bautista, Benicio, Beltrán, Santino y Delfina. Que son del lado de él. Y Anita que llegó para coronar este amor. No te vas. Nos quedó una pareja afuera. Una pareja que te lo resumo. Hacemos un resumen. Luis Petri y Cristina Pérez. Sí. Después nació a mediados de octubre del 2021 esta historia de amor. Después de una entrevista telefónica realizada al aire en Telefe Noticias. Si bien la buena onda se notó enseguida, tardaron cerca de dos meses para animarse a dejar el chat de Instagram y hablar por WhatsApp. Estaban meses chateando por Instagram. Sí. Pero para, o sea, se habían cachondeado con la voz. No, bueno, a ver, habrá dicho, capaz que le dijo gracias por la nota, ¿no? Gracias, no, gracias a vos. Gracias por la nota. Gracias a vos. Es la típica que te escriben. No tengo el teléfono. Empezaron a hablar, güey. Después, ¿qué tal las plantas? Sí, sí. Dos años después se encuentran ahora de todo esto planificando su boda. Su compromiso fue en Mendoza, la ciudad natal de Petri. Luis dijo de Cristina, nos conocimos en una entrevista. Yo acababa de pedirle juicio político a Alberto Fernández por las fiestas clandestinas en Olivos y Cristina me entrevistó. Cuando profundizó en cómo fueron esas primeras charlas hasta finalmente tomarse un vino juntos. Ajá. Re vieja escuela. Hablamos un montón. Old school. Los dos reformales. Parecía mi abuela, más o menos. La mató. Tardamos dos meses para pasarnos el WhatsApp. También habló en PH en su momento y dice, le hice una entrevista, dijo lo mismo. La verdad que no tenía idea ni de su cara. Sí lo tenía presente porque tuvo una voz muy fuerte en el Congreso. Y la noche que lo entrevisté, lo que me gustó de escucharlo es porque hablamos de política. Fue su forma de hablar. Este hombre habla en prosa corta de 10 minutos y cuando fui a postear la Instagram, busqué al usuario y pensé, ah, pero es un bombón. Me agradeció el posteo y hablamos reformales con algún comentario de Mendoza, de vinos, de las fotos. Acerca de la primera vez que vinieron luego de esos meses de conversación, Cristina recordó. Estaba nerviosa, él se dio cuenta y es muy firme, muy seguro. Entonces llegó con el vino bajo el brazo, nos dimos un beso en la mejilla e hizo como un gesto para darme un abrazo y nos abrazamos. No nos conocíamos y estuvimos como un minuto abrazados. Yo sentí que lo conocía de toda la vida. Un minuto abrazados. No te mintió. Para mí ahí ya tenía hormigas en la panza. Sí. No sé cómo llegó a sentir esto porque no tiene explicación. No tiene explicación. Y ahí hicieron el amor. Eso la verdad yo. Tremendo, tremendo. Bueno, voto por la de García Moritani Pampita. ¿Te gusta más? No, 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 la de Carla Petersen y una ilustopo que me gustó que los presentaron los amigos. A ver si mis amigas se avivan, por favor. Bueno, yo voy con la de Belén y Macri. Qué bien que se la bancan. Sí, bien que comiste. Por la de Cristina Pérez, bueno, que canosa le toca. No, 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 no.